Son las 7 de la mañana con 5 minutos, un anciano fue despojado de su propiedad en Las Barrancas, municipio de Alvarado. Yo todo esto lo he hecho al barato. ¿Una que ya ha crecido? Sí, todo. Don Enrique Hernández Ramón llegó a vivir hace 26 años a estos terrenos, ubicados en la congregación Las Barrancas, municipio de Alvarado. En el tiempo sé que nadie daba un cacahuate por estas tierras. Al paso del tiempo y debido a la plusvalía que ha alcanzado la zona, a alguien se le ocurrió despojarlo. Desde la noche a la mañana ya tiene rato que una señora, vaya, dice que es dueña, se llama Olga Díaz Rojas. Ella ya vendió, ya vendió, vendió lo que es su parcela y ella dice que el frente es de ella. Pues aquí tengo 80 metros de frente por 30 de fondo. ¿Usted lo compró? No, no, sé que yo llegué aquí y no había absolutamente nada, era puro monte. Yo limpié hace 26 años y ahorita ya todos los árboles que hay, yo los he sembrado. La casa yo la hice y después de 26 años la señora dice que es dueña de... Con muchos sacrificios y con frutos de su trabajo como pescador, don Enrique logró edificar su casa. La supuesta propietaria, la señora Olga Díaz Rojas, vendió el terreno en 17 millones de pesos a otra persona. La familia integrada por sus hijos y nietos ya fue lanzada en dos ocasiones. Los presuntos actuarios le destrozaron todas sus propiedades. Me rompieron una cama, me rompieron unos roperos, rompieron las ventanas, unas literas, me sacaron de aquí, me llevaron las cosas al vallo, allá me las tiraron. Y de ahí el mismo pueblo me ayudó para regresar y meterme otra vez a mi casa, a mi casa, no a la casa de la señora. Han desalojado a mi familia y a mis hijos, los han sacado y nos han dejado fuera de la casa. Yo nada más lo único que pido es que nos dejen vivir en paz. Luis Ángel Reyes Olmos, Noticieros Televisa. Gracias.